Gloria en ti, Señor Venimos ante ti, Señor Tira nuestra vida, Señor, eterno, está rendida a ti, Señor Mi vida, Señor, eterno, está, Señor, eterno, buscando paz en ti Bendito Dios, Señor Solamente en ti, Señor, encontramos paz en ti En ti, Señor, encontramos, Padre mío, esa paz que buscamos cada día En ti, encontramos, Señor Soy gozo, Señor, eterno, que el mundo nos da Solamente le encontramos a ti Mira mi vida, está rendida Mira mi alma, tiene sed de tu presencia Mira mi corazón, solo dependo de ti Mira mi vida, está rendida Mira mi alma, tiene sed de tu presencia Mira mi corazón, solo dependo de ti Mira mi vida, llega mi alma Con tu presencia Llena mi vida, toca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma Con tu presencia Llena mi vida, toca mi corazón Mi Señor Padre Santo, mira mi vida Mira mi alma, Cristo amado Llénalo, llénalo Señor Con tu presencia Llénalo Padre Llénalo Señor Llénalo Señor Llénalo con tu presencia Llena mi Cristo amado Llénalo Señor Llénalo Señor Llénalo Señor Si試ame Llénalo Señor Llánalo Señor Llénalo Señor Llánalo Señor Llánalo Señor Llánalo CNC Mira mi vida, está rendida Mira mi alma, mira mi alma El mal Tiene a ser de tu presencia Mira mi corazón Solo de peco de ti Mira mi vida Está vendida Mira mi alma Tiene a ser de tu presencia Mira mi corazón Solo de peco de ti Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Llena me ahora Toca mi corazón Llena mi vida Llena mi alma Con tu presencia Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi vida Llena mi corazón Llena mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Llena mi corazón Con tu presencia Llena mi corazón Llena hermos amo Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi alma, con tu presencia, llena mi amor, toca mi corazón, llena mi vida, llena mi alma, con tu presencia. Llena mi amor, toca mi corazón, llena mi vida, llena mi alma, con tu presencia, llena mi amor, toca mi corazón, llena mi amor, llena mi alma, con tu presencia, llena mi amor, toca mi corazón, toca mi corazón. Llena mi alma, toca mi corazón.